Música Tito, acompañando a Paula Blanco y a todas las víctimas de Anía Sizuela Sí, acompañando como corresponde desde el primer momento Y entendiendo que este caso desnuda toda la podredumbre de un régimen Total de toda la composición que está mostrando su parte más cruel en este momento A días, a días, menos de un mes de las elecciones Se empieza a mostrar que todos los involucrados y todos los partidos patronales Tienen algún candidato metido en sus listas Por eso no vemos a ninguno acá Pero esto muestra claramente la composición de un régimen político Que se financia de todas estas porquerías, ¿no? De la trata, del narcotráfico Como lo venimos diciendo hace rato desde el Frente de Izquierda o del Partido Obrero Sentencia en el juicio contra Daniel Sizuela Sizuela es ex concejal del Partido Justicialista en Florencio Varela Dirigente sindical y político que aprovechaba sus conexiones con el Estado Para manejar una red de trata y explotación sexual de menores Una causa escandalosa que muestre la íntima relación entre las redes de trata El Estado, la policía y el poder político y sectores del Poder Judicial Más allá de los escasos 13 años que dice la condena La sentencia es histórica y abre la puerta a investigar Todos los involucrados en la red de trata Por las que pasaron más de 40 menores de edad Entre los años 2013 y 2018 Sizuela no trabajaba solo Era parte de una red de trata y prostitución de menores Que también integran políticos, patronales, policías, sindicalistas, empresarios y la justicia patriarcal Con la fuerza de haber encarcelado a uno de los que se creían intocables Es que nos organizamos para conseguir la prisión para todos los que faltan Que también por ser parte del Estado O tener íntimas conexiones con el señor Se aprovechan de las necesidades de menores en situaciones de vulnerabilidad Para abusar de ellas y disponer de sus cuerpos como mercancías Exigimos cárcel común y efectiva para Isabelino Barraza Y a todos juntos Nierta Rojas, referente de Libres del Sur Y candidata concejal de la lista Vamos por vos Este 5 de octubre Vamos a movilizarnos por las calles de Florencio Varela Para que toda la ciudad Para que toda la ciudad se entere que el municipio es cómplice de la trata y el abuso de menores Sumate a luchar por justicia Y para que ninguna piba más pase por esta situación Cárcel a todos los responsables Desmantelamiento de las redes de trata ya Yo le quiero preguntar al señor Intendente Andrés Watson Si es ser humano O si es que tiene corazón Esta persona no hizo nada Sabiendo que a Fisuela lo condenaron a 13 años Y ni siquiera fue capaz De separar de los cargos A las personas imputadas En este momento Que están cumpliendo funciones En la Municipalidad de Florencio Varela Yo le pregunto al señor Si es padre Si es ser humano ¿No sabe lo que se siente Ser abusada por estas personas? ¡Vamos! 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 Le va a pasar ¡Vamos! Como a Fisuela Le va a pasar A donde vaya Nos iremos a buscar Ole, ole Ole, olá Ole, olé Ole, olé Ole, olá Como a Fisuela Que dónde vayan, le va a pasar, a dónde vayan, nos iremos a buscar. Ole, 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 ole. Como así suena, le va a pasar, a dónde vayan, nos iremos a buscar. Ole, 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 como así suela, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Olé, 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 olé. dejate de joder si a vos te acompañaron tus amigos del poder si soy la proxeneta dejate de joder si a vos te acompañaron tus amigos del poder yo le quiero decir al señor intendente porque sigue protegiendo a estas personas que arruinan a las chicas que le arruinaron la vida que no es capaz ni siquiera de dar la cara de salir a decir algo de por lo menos tratar de remediar el daño que le hicieron a tantas chicas y que todavía siguen utilizando sé que hay un montón de chicas lo único que le pido que tome intervención como ser humano o padre que es supongo que debe tener corazón los sentimientos pero las mujeres no somos mercadería de nadie y menos de ellos ¡Vamos! no es trabajo la prostitución no puede ser trabajo oportunidades para les de abajo y la regulación que se vaya al carajo vamos a luchar hoy todas las mujeres vamos a marchar vamos a enfrentar la justicia patriarcal porque el Estado es cómplice del femicidio vamos a luchar no vamos a parar hasta desmantelar las redes de trata y explotación sexual venimos a exigir de trabajo genuino no es trabajo la prostitución no puede ser trabajo oportunidades para les de abajo y la regulación que se vaya al carajo no es trabajo la prostitución no puede ser trabajo oportunidades para les de abajo y la regulación que se vaya al carajo vamos a luchar hoy todas las mujeres vamos a marchar vamos a enfrentar la justicia patriarcal porque el Estado es cómplice del femicidio vamos a luchar no vamos a parar hasta desmantelar las redes de trata y explotación sexual